a pagarlos o silenciarlos durante el transcurso de la jornada. Y así, en nombre de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De acuerdo a la resolución número 1194, aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Fe, se dispuso a realizar en el día de la fecha la jornada denominada Mujeres como Vos, Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Acompañan en este acto a la diputada autora de la iniciativa, Cecilia Arcando, la disertante licenciada Carolina Barone. En el mismo sentido, nos acompaña la señora defensora provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, doctora Jaquelina Balancione. En el mismo sentido, la diputada provincial Susana Bertone, representante del área de Género de la Universidad Nacional del Litoral, representante de Organizaciones y Fuerzas Vivas de Santa Fe, invitados especiales, señoras y señores. Han adherido a este acto la señora intendenta de la ciudad de Rosario, doctora Mónica Fein, y el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarella. Inicialmente escucharemos las palabras de la diputada Cecilia Arcando, autora de la iniciativa. Muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida en primer lugar a todos ustedes, agradecer la presencia de todos, todas, de la defensora general, de la diputada, y bueno, en particular de nuestra invitada, la licenciada Carolina Barone, que para hacerlo sencillo, el cargo es directora de lo que es la ejecución de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Excusamos al presidente de la Cámara, doctor Antonio Bonfatti, que por cuestiones de agenda no ha podido estar presente en este momento. Y bueno, hacer una pequeña introducción de por qué estamos impulsando este tipo de charla, debate, y un poco de exposición de lo que se trata para la ejecución de estas políticas en cada uno de nuestros lugares y cada una de nuestras funciones. Nosotros creemos que es propicio en el marco del Día Internacional de la Mujer tratar y abordar esta problemática que hoy está en auge y que tiene mucha visibilidad gracias a la lucha de todos aquellos que nos antecedieron en la historia y que hicieron que esto hoy pudiera visibilizarse como muchas otras veces no se ha podido hacer. Creemos además que es importante contar desde cada lugar en el que pertenecemos cómo la cuestión de género nos atravesó y cómo nos hizo interesarnos por estas cuestiones. En mi caso particular, no he sido una defensora de la política de género desde el inicio, creyendo particularmente que esa dicotomía entre el hombre y la mujer había sido superada con la compañera Eva Perón cuando nos instaba a caminar al lado de nuestros hombres ni un paso adelante ni un paso atrás. Sin embargo, cuando uno va creciendo y va caminando en este largo camino que es la vida, vamos viendo que las oportunidades que hemos tenido cada uno de nosotros no las han tenido otras personas. Entonces, uno empieza a naturalizar todo ese tipo de cuestiones y empieza a ver que tuvo la oportunidad de haber sido educada, tuvo la oportunidad de haber concurrido a la universidad, tuvo la oportunidad de formarse con dirigentes importantes, tuvo una familia que la empoderó, que le fomentó la disciplina del trabajo, que le inculcaba que podía, que siempre el esfuerzo te lleva a cualquier lado. Y eso se va forjando. Pero hay miles y miles de mujeres que no han tenido esas mismas posibilidades. Y entendemos, en mi caso particular, que desde cada lugar donde ocupemos un espacio, y más si se trata de un espacio de poder, tenemos que plantar esa semilla por todas esas otras mujeres que no han tenido esa oportunidad. Entonces, fue en ese momento, y ahí usamos la palabra de una amiga en común, la doctora Alejandra Breggia, que dice que las conversas somos las peores, es que tomamos la cuestión de género como una bandera de lucha, pero sobre todo haciendo hincapié en aquellas cosas concretas que podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Cada uno de nosotros, día a día, es responsable de decisiones que tomamos. Y esas decisiones impactan muchísimas veces en el colectivo. Entonces, creemos, básicamente, que nuestro aporte va a ser seguir trabajando por estas mujeres que no han tenido el acceso, crear oportunidades reales con otras mujeres, y convencer a nuestros hombres que nos acompañen en esta lucha para poder llegar al destino que es la igualdad de oportunidades. Porque somos diferentes, tenemos fisonomías distintas. Somos hombres y somos mujeres, y la naturaleza nos hizo distintos. Pero tenemos que lograr la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso. Y eso es lo que tenemos que bregar desde cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Arcando. Y seguidamente daremos inicio a la ponencia de esta jornada denominada Mujeres como vos, Políticas Públicas con Perspectiva de Género, a cargo de la Directora de Ejecución de Políticas de Género y Diversión del Ministerio de Seguridad de la Nación, Licenciada Carolina Barone. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querida diputada Cecilia Arcando. Gracias también al presidente Bonfatti por abrir las puertas de esta casa. Antes de comenzar la ponencia, decir que hoy día de la mañana tuvimos una jornada muy emotiva. La legislatura distingue a mujeres. Y venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema. Yo soy de la ciudad de Benado Tuerto, Santa Fe. Benado Tuerto, Santa Fe. Siempre digo Benado Tuerto, Santa Fe, porque como vivo en Buenos Aires, digo Benado Tuerto, Santa Fe. De Benado Tuerto, estar acá en la capital de mi amada provincia es doblemente emocionante. Hoy lloré un montón. Ayer lloré un montón. Creo realmente en que cada una de nosotras y de nosotros podemos hacer cambios reales desde el lugar que nos ocupa. Cada uno puede realmente modificar la realidad. Por eso es que creo que quienes estamos hoy acá, porque pensamos que podemos impactar directamente en la vida de las personas. Y esta legislatura primordialmente tiene ese enorme poder desde el debate, desde el intercambio a partir de la diferencia, poder generar normas reales que impacten en este camino que decía recién Cecira, hacia la igualdad real entre varones y mujeres. La presentación está enfocada en dos grandes... Digamos, los que les traje hoy son... Estarían dos grandes partes. Por un lado, una parte conceptual. Y después me gusta bajar realmente a qué estamos haciendo a nivel nacional, que es cómo trabajamos articuladamente con la provincia, y políticas concretas con datos concretos. Y les voy a pedir, si en algún momento de la presentación quieren hacer una pregunta o compartir algo que ustedes estén haciendo desde sus ámbitos de trabajo o sugerencias, por favor, no duden en interrumpir que de eso se trata. Yo vengo a hablar, pero siempre me gusta más lo que me llevo para seguir trabajando que lo que puedo yo traerles acá. A partir de esta premisa, que la igualdad de género es un imperativo moral y político. El género es un concepto político. Tiene que ver con una desigualdad estructural de poder que se da a partir de diferencias en materia social, culturales, económicas, y por eso es un concepto político. El género no importa, el género no importa muchísimo, porque tiene que ver con esto. Trabajar hacia esa igualdad es un imperativo que tenemos todos, sobre todo los que tenemos responsabilidad de tomar decisiones todos los días de imponer nuestro ámbito de trabajo. que requiere garantizar los derechos de las mujeres y construir mismas oportunidades e incentivos para varones y mujeres. Por eso decimos que no hay políticas públicas neutras en términos de género. Cuando tomamos decisiones, tenemos que pensar cómo esas decisiones van a impactar en forma diferenciada en mujeres y en varones. Antes de venir acá a conversar con ustedes, estuve reunida con las colegas y decíamos, yo trabajé en la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires durante ocho años. Y poder trabajar en una casa legislativa te permite tener información antes que el resto del mundo y saber qué están proponiendo nuestros legisladores y nuestras legisladoras. Y hace 10 años atrás, lo que hacía junto con un grupo de colegas politólogas era pensar si esos proyectos que presentaban nuestros legisladores y legisladoras de la ciudad tenían o no perspectiva de género. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se va a decidir finalmente, lo que se va a votar o la decisión que se tome desde cualquier ámbito, va a impactar en forma diferenciada en varones y en mujeres. Entonces, esa imagen dice mucho más de lo que yo les puedo contar a ustedes, pero cómo se generan, cómo hay diferentes cuestiones estructurales que nos obligan y nos exigen a esforzarnos mucho más para arribar a los mismos objetivos. En Argentina, un informe, una estadística que elaboró el año pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros junto con el BID y el World Economic Forum, arrojan la brecha salarial, es decir, la diferencia por el mismo trabajo realizado entre varones y mujeres es del 27%. En el mismo trabajo mujeres cobramos 27% menos en Argentina. Solamente el 4% de las gerencias en las 500 empresas más grandes del país tienen en sus directorios mujeres, de idea que sean presidentas, baja solamente al 3%. Ni hablar, ahora celebramos la ley de paridad que nos va en el ámbito legislativo, sin embargo, la realidad del Poder Ejecutivo, son 2 de cada 10 funcionarios en el Poder Ejecutivo, en promedio en todo el país, somos mujeres y en el Poder Judicial apenas al 15% de las magistradas son mujeres. No solamente se trata de incorporar mujeres en cantidad, sino de integrarlas plenamente el ejercicio del poder dentro de cada una de las instituciones. Ahí quería hacer una pequeña distinción. En cuanto a las carteras ministeriales, siempre que se les otorgan carteras a las mujeres, se nos otorgan carteras que son netamente asistenciales y no aquellas que están atribuidas por creencia a los hombres, como la de defensa, la de economía, que naturalmente las identifican con hombres. Cuando se nos otorgan carteras ministeriales a las mujeres, se nos da desarrollo social, se nos da educación, algunas carteras que tienen que ver más con la parte asistencial que con otras carteras que están más asociadas a políticas de hombres. Volvemos a lo mismo, me imagino también las comisiones de la legislatura, generalmente las legislaturas, quién va a la presidencia de salud, quién va a la presidencia de educación, y después terminan en los sindicatos representados por varones, y para, ¿cómo es el tema? Si somos mayoría mujeres acá y terminamos siempre. Bueno, de eso se trata el género, de poder, de quién realmente ejerce el poder. No solamente es incorporar, sino es integrar plenamente a mujeres y a varones en todas las estructuras de toma de decisión. De acá nos vamos con eso. ¿Cuál es nuestro desafío cuando pensamos políticas públicas? El desafío es que el Estado debe tomar medidas para lograr una mayor participación de mujeres en puestos de decisión, y ahí está un ejemplo concreto, es la discriminación positiva, es la ley de paridad. Pensemos, ¿por qué no una ley de este tipo para el Poder Judicial? ¿Por qué no una ley de este tipo para el Poder Ejecutivo también? Para los sindicatos, para las asociaciones como clubes de fútbol, para las asociaciones de bomberos voluntarios, bueno, para todo ámbito donde las mujeres somos parte, ¿por qué no empezar ni a hablar? Ahora vamos a hablar de la fuerza de seguridad, porque ahora tengo todo un bagaje de fuerza de seguridad, porque ese es otro gran mundo hipermasculino donde de a poco estamos derribando también grandes estereotipos y barreras. Una distribución más justa en las tareas del hogar, y en esto quiero hacer una parada. El año pasado, en el mes de diciembre, el Presidente de la Nación presenta el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que tiene que ver específicamente con una serie de medidas, que si no lo conocen pueden ingresar, donde nos compromete a todos los ministerios del país y a todos los organismos ANSESA, FIP, PAMI, a todos los ministerios a transversalizar la política, de género en nuestras agendas, pero sobre todo promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Y en ese paquete salió el proyecto de ley para que sea trabajado por los legisladores nacionales, de la licencia por familias homoparentales y también por extensión de la licencia por paternidad, que ustedes saben, en Argentina, solamente de dos días para los varones. ¿Qué posibilidad hay de compartir el cuidado de que las mujeres, que una empresa tenga incentivo en contratar a una mujer y no a un varón, sabiendo que la mujer puede ausentarse seis meses de su puesto de trabajo cuando el varón solamente dos? Entonces, el día que sea la misma cantidad de días para varones y para mujeres que puedan compartir ese cuidado, va a ser indistinto contratar varones que mujeres. Pero se trata de vuelta, de esta lucha de la que veníamos hablando antes. El efectivo goce de los derechos sexuales y reproductivos, que mucho hemos visto desde el año pasado y esperamos este año poder seguir debatiendo en este sentido. Sin educación sexual integral no hay ni una menos. Esa es una de las grandes tareas que tenemos, sin duda, como Estado nacional, provincial y en cada una de las instancias. Y finalmente, el derecho de todos a vivir una vida libre de violencia. ¿Qué estamos haciendo? Cuando la Ministra de Seguridad, Patricia Burris, me convoca a trabajar las políticas de género, no había dirección de política de género en el Ministerio de Seguridad. Hay en este momento en el país 94.000 agentes desplegados en toda la extensión de la quiaca Tierra del Fuego a la Antártida e incluso tenemos operaciones de mantenimiento de paz. O sea, tenemos nuestras fuerzas que son de todo el país desplegadas por todo el mundo, de los cuales 21.050 son mujeres, pero no había políticas, no había un área específica para abordar la realidad de esas mujeres. Sí hubo políticas para que puedan incorporarse, pero era necesario pensar cómo hacer para que no solamente puedan mantener sus trayectorias laborales dentro de las fuerzas, no pedir la baja porque muchas veces por cuestiones de responsabilidad en el hogar o por cuestiones de violencia se veían obligadas a pedir bajas. Y cómo podemos también promover su desarrollo profesional y sus ascensos en forma igualitaria respecto a sus pares varones. Si hay un escuadrón, si hay una unidad... Por ejemplo, hoy llegué a Sauceviejo y me encantó, me dice una oficial de la PSA, me dice, Carolina, le digo, Mirta. Y Mirta Falcón es una de las tres jefas de unidad de aeropuertos del país y está acá en Santa Fe. Por primera es una mujer, es jefa de unidad de un aeropuerto y es acá, en la provincia de Santa Fe, en Sauceviejo. Estamos viendo hoy en pleno siglo XXI las pioneras en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Voy a hacer esta pausa. Hasta el año 2012, las mujeres en las fuerzas de seguridad no podían ingresar en el mismo escalafón y en forma igualitaria que sus pares varones. 2012, no 1930. Hasta el 2012 tenían que pedirle permiso a sus jefes para contra el matrimonio, por ejemplo. Recuerdo a una gendarme que, bueno, la saludo, le pregunto cómo estaba, muy bien. Le digo, ¿se siente el orgullo de vestir el uniforme, de trabajar por la patria? Me dice, sí, dice, ¿cómo es ser mujer en la gendarmería? Yo apenas había ingresado al ministerio. Me dice, no, yo amo lo que hago. Y fui al mejor promedio de la primera camada de gendarmes mujeres. Sí, le digo, fuiste la banderada. No, no. Por primera vez, cuando se incorporan las mujeres gendarmes a la par que sus varones, los seis primeros promedios fueron mujeres, pero la banderada fue el primer varón. Digo, claro, de eso se trata. Es imposible pensar cómo tenemos que cambiar las cabezas de aquellos que no pensaban que una mujer podía estar en ese lugar. Lo mismo cuando fue el rescalafonamiento de la federal. Las mujeres en la policía federal se incorporan en el 78, mucho antes que la prefectura y la gendarmería que se incorporan en este 2012. Hacia el 1978 ya las mujeres, si yo las aburro, ustedes parenme porque me encanta contar esto porque creo que son las fuerzas de todos. En 1978 se incorporan las mujeres policías a la policía federal, pero por supuesto no estaban en el escalafón general, no están para conducir la policía federal, sino el cuerpo auxiliar. Eran las que administrativas. Pero bueno, a la escuela de KDT ingresaron con sus pares varones. Les pasa que a ellas les tocaban las tareas administrativas de auxiliar y ellos estaban trabajando, o sea, tenían el terreno allanado para ser oficiales y conducir. En ese entonces, ellos ascendían cada tres años y ellas cada siete años, por supuesto, nunca iban a llegar, por más que vivieran el doble de años, a la misma jerarquía que ellos. Así se creó y nadie lo cuestionó cuando se hizo. O sea, pensar con perspectiva de género es eso, es criticar esa situación de discriminación del 78. Bueno, en el 91 hay un rescalafonamiento. Dicen, bueno, la verdad que las mujeres algo hacen, ponele, en 1991, la verdad que trabajan bien, ingresaron a la par nuestra, ¿por qué no las mezclamos? Con los varones así también empiezan a ser tareas operativas, porque estudiaron junto con nosotros, se esforzaron como nosotros, pero están allá. Bueno, hay un rescalafonamiento. Atrás del varón 120, cuando se mezclan, atrás del varón 120, o sea, del primer promedio, eran los primeros, estaban los varones. Atrás del último varón, el que peor nota se había sacado, venía la primera mujer que más nota se había sacado. Por lo tanto, ella era la 121, atrás del último varón. Pero ella, por supuesto, que era mucho mejor que el primer varón. Y ahí es cuando, bueno, ahí empieza la primera mixtura entre varones y mujeres para las tareas operativas. Hoy la Policía Federal y toda la Argentina tiene el honor de tener a una subjefa de la Policía Federal, es la única de América Latina que comanda una fuerza nacional, que es la comisaria general Mabel Franco, que fue designada en marzo del 2016. Y escucharla, ella un día invita a la Mabel Franco, porque es una historia, ella misma es un testimonio, es una pionera. Solamente decirles que la incorporación de Mabel fue clave para crear la oficina de violencia sexual dentro de la Policía Federal. No había oficina de violencia sexual en la Policía Federal, lo hizo una mujer policía. No había una oficina de trata de personas en la Policía Federal, y lo hizo ella. Ella como mujer, con su perspectiva y con su lucha, fue ella creando política pública como policía dentro de la institución policial. Hoy, junto con el comisario general Néstor Rolcalia, comandó la Policía Federal Argentina. Bueno, incorporar políticas, y puedo seguir con esto, pero incorporar políticas de género en el ámbito de la seguridad tiene que ver con la cultura organizacional, tiene que ver con profesionalizar la fuerza, y también, por supuesto, con el compromiso a la conducción política. Si no hay compromiso a la conducción política, es muy difícil que cambien las instituciones. Acá voy a mencionar, y aprovechando que es una casa legislativa, por ahí algunas ideas que están acá, pueden ser proyectos para ustedes. En el año 2016, ¿qué pasaba? Nosotros en el Ministerio de Seguridad contamos cada una de las fuerzas que tienen un centro integral de género, que están físicamente en Buenos Aires, y tiene una red de referentes de género desplegados en todo el territorio nacional. ¿Qué son los referentes de género? Son nuestros aliados en los destinos, desde Orán, Salta, Malargue, Mendoza, Comodoro, Rivadavia, Tierra del Fuego. Ahí donde hay una escuadrón, donde hay una unidad de la policía, donde hay una delegación, tiene que ver un referente de género que es un brazo extensible nuestro para tomar las denuncias a los destinos y poder remitirlas al Ministerio. Hicimos una reunión con todos los referentes de género y escuchamos cuáles eran las necesidades operativas que tenían y de discriminación que tenían. Y también ahí surge una serie de políticas a realizar a partir de la necesidad de ellos que están en el servicio. La primera, por ejemplo, una de cada ocho mujeres vamos a contraer, o hay posibilidad de que contraigamos cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Una de cada ocho. Partimos de esa estadística. Es la principal motivo de muerte por cáncer en mujeres es este. Sin embargo, las mujeres que tenían las filas de la policía no tenían un día. O sea, cuando conseguían un día para un mamógrafo para hacerse la ecografía, por ahí le coincidía con un día de servicio. Y no podían faltar al servicio porque eso le generaba una falta de disciplinaria. No siempre le coincidía el día del turno con el día franco. Entonces, la primera medida que tomamos fue una licencia para la realización de sus estudios ginecomamarios. Desde el 2016, todas las mujeres cuentan con ese día para poder realizarse sus chequeos anuales de prevención y de control. Después, en el 2017, hicimos una gran compra de fabricaciones militares, de fabricación nacional de chalecos especiales, antibala, anticortante y antipunzante. Pero, ¿qué pasa? Ponerle perspectiva de género era, bueno, del total de chalecos que van a comprar. Si el 25% de las personas que integran las fuerzas de seguridad son mujeres, entonces, mínimamente el 25% de los chalecos que compren tienen que estar adaptados a la fisionomía de las mujeres. Nunca. Son las únicas mujeres hoy en el país que integran fuerzas policiales que tienen chalecos especialmente adaptados a la fisionomía femenina, que son más livianos, tienen más flexibilidad y se adaptan al busto de las oficiales. ¿Por qué? Porque encima los otros chalecos muchas veces les quedan grandes y justo en la parte del busto, que es la parte donde está la protección de vida, que es donde está la zona más riesgosa, quedaban desprotegidas. Y esto genera esta idea de pensar, ponerse los lentes de género en una política pública. Bueno, si vamos a comprar chalecos, pensemos que mujeres también los van a usar. Es tan básico como eso. Es decir, tomar decisiones de todo, desde un proyecto de ley hasta la compra de un chaleco, en todo ponerse los lentes de género. En el año 2017, las mujeres de las Fuerzas de Seguridad, luego de muchísimo trabajo juntas y de batallarla, porque batallamos juntas de los dos lados, creamos, bueno, la ministra crea la licencia especial por violencia de género para las mujeres que integran las Fuerzas Policiales de Seguridad. Y esto sí que es un paso importante. Ustedes saben, las Fuerzas de Seguridad no están sindicalizadas, por lo tanto no les llega el convenio colectivo de trabajo a las Fuerzas de Seguridad. Cada derecho que ellas van ganando, cada derecho que ganan las mujeres que integran las Fuerzas de Seguridad, son decisiones y compromisos políticos del ministro de turno, del gobernador en este caso, del presidente. ¿Cómo surge esta necesidad de una licencia por violencia de género? Un oficial de una de las Fuerzas. Ella, policía, su pareja civil, no le pegó físicamente, pero le quemó el uniforme. La lastimó en donde más le gustaba, en su pasión, en su amor, en su identidad como policía. Le quemó el uniforme, sabiendo que quemar el uniforme a ella al otro día, si tenía que presentar a trabajar, iba a tener una falta disciplinaria que le iba a impactar negativamente en su legajo, que te impacte negativamente un legajo femenino. Ya es difícil para la mujer que está en la Fuerza. Ya es difícil ascender. Si encima le sumamos faltas, más difícil todavía. No le queda otra que pedir una licencia por enfermedad psiquiátrica, porque no había una figura sobre la cual acogerse que no fuera violencia de género. Aparte, ella tenía que hacer la denuncia. Emocionalmente no estaba bien. Necesitaba días para poder reponerse de esta situación. Y surge así la necesidad de pensar esta figura específica. Y esta licencia especial por violencia de género tiene dos anexos. Uno que es para cuando fuera ámbito laboral, es decir, cuando las mujeres tuvieran situaciones de violencia, de abuso sexual, acoso sexual en el ámbito laboral. El comisario con una subalterna, un comandante con un par. Ayer le contaba, no, no sé si le conté a vos, un caso de una violación, por ejemplo, entre dos compañeros en un destino, en un barrio vulnerable en la Ciudad de Buenos Aires. Ella integra una fuerza, él también. Y a las 3 de la mañana, miren cómo opera la violencia, cómo opera esta cultura. Sí, a eso iba. Nosotros somos del Ministerio de Seguridad, la dirección de políticas de género. La ministra crea en el 2016 la dirección de políticas de género. Justamente somos el control externo de las fuerzas en todos los casos de violencia de género. También se crea una dirección de corrupción. Es decir, cuando la gente de seguridad fueran ellos mismos parte del sistema de corrupción. La dirección de políticas de género que tengo a cargo viene a ser esto, este del control externo de las fuerzas para los casos de violencia de género, tanto intrafamiliar como intrafuerza que les contaba antes. Por supuesto, inmediatamente. Ahí tenés dos justicias. El Poder Judicial, hay un delito judicializado, y además está la justicia administrativa. O sea, un sumario administrativo interno y se aplican medidas, que es lo que hacemos nosotros del Ministerio de Seguridad. Cada fuerza de seguridad tiene la dirección de asuntos internos. ¿Qué hicimos con esta licencia especial? Le creamos un área de género dentro de asuntos internos de las fuerzas. Porque nosotros somos el control externo o asuntos internos de las fuerzas. Creamos dentro de asuntos internos una área especializada para seguir todos los casos de violencia de género que ocurren dentro de las fuerzas de seguridad. Esta misma licencia crea, toda vez que una mujer haga una denuncia por violencia de género intrafuerza, se activa esta área de asuntos internos de género con personal idóneo y capacitado. En este caso, hoy hablamos recién con la defensora, fue capacitado por la Finicina de Violencia Doméstica de la Corte, todo el equipo de asuntos internos. Voy más rápido. Otra de las políticas implementadas hacia fines de 2017 fue una guía de investigación para las fuerzas policiales de seguridad con perspectiva de género para femicidios en lugar del hecho. Traducido es protocolo de actuación de cómo debe actuar desde el personal preventor, es decir, el primer policía que encuentra un cadáver de una mujer y durante toda la investigación cómo deben actuar con perspectiva de género para que esa muerte sea tomada como primera hipótesis como femicidio. Y ahora vamos a ver por qué. Pero el femicidio es la principal razón de muerte violenta de las mujeres en el país. Y vamos a los números que son peores de los que nos imaginamos. Finalmente, después sancionamos la licencia especial para violencia de género para las trabajadoras del Ministerio. Y creemos, nosotros, toda vez que un agente de las fuerzas de seguridad tenga una denuncia por violencia de género, nosotros lo que hacemos es la restricción normalmente o reglamentario. Porque además de una situación de violencia, todo ese personal cuenta con un arma que el Estado está velando para su custodia. Entonces, inmediatamente lo que hacemos nosotros de la dirección de género es restringir el uso de arma reglamentaria y para la devolución. Y además, articulamos con la ANMAC, que es la Agencia Nacional de Control de Armas, para saber si tienen armas particulares, porque ellos tienen más facilidades para acceder a armas particulares. Y en ese caso, solicitamos que las armas particulares queden en la dependencia donde él presta servicio. Para la devolución del armamento y para volver a estar activo, tienen que hacer una especie de probation administrativa, que es este taller de vínculos sanos, que es una obligatoriedad de asistencia durante 13 encuentros presenciales, semanales, en forma de taller grupal, para trabajar sobre su conducta. Y si vemos que hay evolución, se devuelve el armamento, junta médica y no tiene que haber ninguna media cautelar de la justicia. Hoy hay 977 agentes de las Fuerzas Federales con restricción de armamento reglamentario. Cuando arrancamos en el 2016, eran 172, hoy ya casi 1.000 agentes tienen restringido el uso del armamento, logrando que tengan femicidios cero en las Fuerzas Federales en todo el 2018. Bueno, en la Nación, donde todos estamos comprometidos, hay tres planes nacionales, el Plan Nacional para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, que en las provincias está adherido, el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Explotación de Personas. Todos estos planes están publicados, en todos estos planes la Dirección de Género tiene injerencia directa con medidas asumidas. Voy más rápido que es más largo. Otra de las medidas que tomamos en seguridad es la adecuación de trato al género autopercibido de las Fuerzas. Hoy ya hay 13 personas que integran las Fuerzas Federales que en un momento de su carrera policial se autoperciben con otro género, y nosotros lo que hacemos es, sin exigir, por supuesto, el cambio del DNI, la acompañamos en la adecuación de trato, y lo que se hace sobre todo es cambiar el legajo, el nombre del legajo, cómo quiere ser tratada las fuerzas, y el uniforme que tiene que vestir. Son las tres grandes áreas, los tres grandes temas con los que se trabaja, y ya hay 13 personas que integran nuestras fuerzas que pudieron acceder a este derecho. Por supuesto, hoy lo contamos como una buena noticia. El primer caso, cuando él era un oficial de la Policía Federal y reclama que quiere cambiar su adecuación de trato, le abrieron una carpeta psiquiátrica y lo mandaron a la casa. O sea, así arrancó. Tuvimos que revertir eso, reincorporarlo plenamente, y a partir de eso, por supuesto, se hace todo el cambio en el legajo, y a partir de ese ejemplo, de que hubo una respuesta política, hablábamos antes del compromiso político, otras 12 personas pudieron acceder ya llanamente a ese derecho, esto fue en los últimos dos años. Lo que hablaba antes, la licencia por violencia de gero, la percepción íntegra de haberes, tiene al menos 3 días hábiles para poder hacer la denuncia, pero es extensible y prerrogable, no hace falta una denuncia en sede judicial o policial, fue con una mera denuncia administrativa poder acceder a este derecho. Voy más rápido. Fundamental. Las políticas de género en el ámbito de las fuerzas de seguridad las profesionalizan, les da mayor proyección. Elegí esta foto, fue hace muy poquito, hará una semana. Es un taller, todas esas mujeres que ustedes ven ahí reunidas, es un taller, son todas mujeres que integran cuerpos de investigación de narcotráfico de las fuerzas federales. Todas mujeres, todas oficiales que trabajan exclusivamente en las causas de narcotráfico en todo el país. Es un taller de la OEA, la OEA cree, y nosotros también, que la mayor participación de las mujeres en los cuerpos de investigación logran investigaciones más prolijas, más ágiles, con menos nulidades, y además con una mirada integral en la causa. Y bueno, estuvimos trabajando sobre cuáles son las barreras que ellas tienen hoy estructurales, siendo parte, que no están en la Comisión de Seguridad, de Salud, de Educación, sino trabajan a la par de sus pares varones en áreas de investigación de narcotráfico. ¿Cuáles son esas barreras? Identificamos esas barreras y ahora nos toca todo un gran desafío de derrumbarlas. Bueno, necesidad de contar con normativa es un paso, todo lo que contamos antes ya es norma, ya son leyes, son resoluciones ministeriales, con el compromiso político. Retomando lo que decíamos al principio, no solamente para la incorporación, sino para la integración plena de las mujeres en los diferentes ámbitos, estas son las cifras de las mujeres que integran las fuerzas de seguridad. Ese libro que ven ahí se llama Pioneras, es en el marco del Día Internacional de la Mujer. El año pasado plasmamos las historias de 8 mujeres que son las primeras hoy, en el 2019, en desempeñarse en ese rol en las fuerzas de seguridad. Y está digital, lo pueden ver, es una forma también de visibilizar y dejar testimonio para otras mujeres. Uno de los casos de Erika, de la Policía Federal, ella es pilota, la primera pilota mujer de la Policía Federal. No había ninguna norma que le impidiera ser pilota. No había nada que dijera, las mujeres no pueden ser pilota. Pero nunca había existido una pilota antes. Entonces, nadie se lo prohibió, pero culturalmente estaba prohibido. Pero su padre era piloto. Su padre soñaba con que algunos de sus dos primeros hijos fueran pilotos. Uno fue contador, el otro fue abogado, a ninguno le interesó ser piloto. Pero ella admiraba a su papá. Ella quería vestir el uniforme de la Policía Federal y ser pilota como su padre. Y dijo, papá, yo también quiero ser piloto. Y dijo, no sé si se puede. Bueno, a ver. Se anotó a la Policía Federal porque ella soñaba con ser pilota. Y así fue, con un ejemplo de su papá. Pero no había ninguna barrera, digo, no había ninguna norma que se le prohibiera. Pero había una cuestión cultural que sí se estaba impidiendo. A partir de que ella filota, otras mujeres también pueden ver que pueden ser pilotas. Lo mismo que busas, salvamentistas. Son mujeres de prefectura que se sumergen en la búsqueda de cuerpos en el río. O sea, historias que, en el caso, por ejemplo, de la oficial de la prefectura, la primera mujer en conducir un helicóptero de la prefectura naval. Y tenía una panza enorme de seis meses de embarazada hermosa. Y dice, lo bueno, digamos, ¿por qué cito este caso? Por eso, la prefectura dispuso un centro de entrenamiento virtual. Lo que ella, como embarazada, no puede pilotear el helicóptero durante todo el embarazo, por cuestión de riesgo, tanto para ella como para su bebé. Pero sí, el campo virtual le permite no discontinuar su entrenamiento y poder hacerlo aún estando embarazada. Lo mismo que los polígonos de tiro virtuales, sino con pólvora. Por supuesto, si tiene contacto con la pólvora, no podrían, en la etapa de embarazo y lactancia, hacer el entrenamiento, pero a través de los polígonos de tiro virtuales pueden seguir su entrenamiento y no discontinuarlo, a pesar de eso es pensar políticas públicas con perspectiva de género para incorporar, para integrar, no solo para incorporar las mujeres. Traigo el ejercicio de seguridad porque es un ámbito súper masculino, pero esto puede ser traducido a diferentes esferas de toma de decisiones y de la administración. Y acá ya se da rando, y algo que nos involucra más a todos, no solamente el tema de seguridad, pero sí que viene a aportar seguridad en materia de femicidios. Argentina cuenta, como ustedes saben, con el informe oficial de la Corte Suprema, que es a partir de las sentencias judiciales, del observatorio de medios que tiene la Defensoría del Pueblo y también la Casa del Encuentro. Y el Ministerio de Seguridad es la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Estadística Criminal. Hasta el 2008, del 2008 al 2015, se aprueba la ley del 2008, hasta el 2015 no tuvimos estadística criminal, logramos reconstruir la estadística criminal. Durante el 2016 pudimos reconstruir la estadística. En el 2017 nos propusimos saber del total de homicidios, esta estadística criminal recolecta información sobre narcotráfico, trata de personas, homicidios, secuestros, toda la estadística criminal del país. Específicamente en materia de homicidios, queríamos saber del total de homicidios, cuántos eran femicidios. Pero a partir de la fuente policial, y eso es lo que decíamos antes de la guía de actuación policial, la policía es el primer dispositivo del Estado que interviene en toda muerte violenta. Entonces, pensar con perspectiva general la primera intervención policial para enfrentarla después con el accionario judicial, para tener la cifra real de muerte violenta del país. Bueno, este informe fue recién presentado, seno más de un mes, que revela que en el 2017 hubieron 308 víctimas de femicidios en el país, a partir de fuente policial, de los cuales 274 fueron víctimas de femicidios directos y mujeres asesinadas, 28 femicidios vinculados y 6 transfemicidios y transvesticidios. Acá van a ver, más o menos, van a ver, bueno, la mayor parte, por supuesto, son las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y acá es el dato más importante, antes de pasar a este, el dato más importante que nos revela este informe, que no es solamente de femicidios, sino es el comparado respecto al total de homicidios dolosos del país. En el 2017, de los 2.279 homicidios dolosos que hubieron, 1.880 homicidios, fueron varones. ¿Vatan más varones a Argentina? Sí. De 2.279, 1.880 víctimas de homicidios dolosos, personas asesinadas, fueron varones. El resto, 397, 329, fueron mujeres. Ahora, de esas 399, 274 fueran víctimas de femicidios. Y si le sumamos los transbeticidos, y si le sumamos los femicidios vinculados, son 293. Es decir, 293 mujeres de 399 fueron víctimas de femicidios. Por lo tanto, conclusión, lo que nos dice esta estadística, es que 2 de cada 3 mujeres asesinadas en el país son por razón de género. Si le sumamos a los hombres, de esos femicidios vinculados, había 13 varones. 13 sobre 1880. 293 sobre 399. Ese es el dato que trae este informe de femicidios. ¿Qué es lo que viene a aportar el Ministerio de Seguridad en este diagnóstico, esta línea de largada? Es, ¿cómo no pensar toda muerte violenta de mujer como principal hipótesis del femicidio, si no está diciendo la realidad que 2 de cada 3 mujeres asesinadas en el país son por razón de género? ¿Cómo no poner todo el esfuerzo en esto? Y que no se cambia con cámaras de seguridad, con patrulleros, se cambia de otro lugar, de un lugar cultural. Y ahí está la gran barrera, porque nosotros en seguridad logramos, ustedes acá van a ver que hay más gendarmería, por el Santa Fe, también tenemos en los barrios vulnerables la ciudad de Buenos Aires, logramos en 3 años bajar el 25% de los homicidios de losos en Argentina. Sí, se bajaron, pero la línea de femicidios es permanente. O sea, logramos bajar el 25% de los homicidios de losos, el total de homicidios de losos en el país, todo esto está publicado, así que lo que estoy diciendo está todo publicado. Logramos bajar el 25% de los homicidios de losos en el país, sin embargo, la femicidio es una línea constante. Ahí necesitamos políticas diferenciadas, para eso está el Plan Nacional de Erradicación de Violencia, las tovilleras, pero no se cambia un día para otro una cultura milenaria de violencia. Pero sí necesitamos estar todos alistados en el mismo sentido, mucha ESI, mucha formación, ahora la ley Micaela viene también a acompañar este cambio. Acá traje la diferenciada, este informe lo que nos arroja, que la tasa nacional de víctimas de femicidios es de 1,31, es similar al del resto de América Latina. En promedio, las provincias que ustedes van a ver con violetas y color ocre, duplican la tasa de femicidios a nivel nacional. Esas cuatro provincias, Santiago del Estero y Salta, son las dos provincias donde más femicidios ocurren, después seguían por Jujuy y Formosa. En el caso de Santa Fe, la traje a la tasa, acá está, es de 1,50, es un poquito más que la media nacional, con un total de 27 femicidios registrados en el año 2017. La Ciudad de Buenos Aires tiene 0,68. Pero nos confirma de vuelta que es una cuestión más cultural la que viene a fundar esta cifra y que tenemos que claramente revertirla. No se hace desde un lugar, se hace sí o sí entre todos. Para finalizar, las últimas cifras que traigo, después si quieren que hagan preguntas. En materia de lucha contra la trata, se conformó el Consejo Federal de Lucha contra la Trata. La ley establecía este Consejo Federal. Era una gran deuda que teníamos. En el 2016, finalmente nos conformamos. El Gobierno Nacional, junto con todas las provincias, convoca este Consejo Federal. La provincia de Santa Fe, por supuesto, tiene sus representantes. En el caso de Santa Fe, la autoridad que designó el gobernador fue el Ministerio de Seguridad. Pero pueden designar cualquier autoridad. Puede ser de cualquier ministerio. Santa Fe designó al Ministerio de Seguridad. Elaboramos un Plan Nacional de Lucha contra la Trata con más de 50 organismos. En el Ministerio de Seguridad, creamos el CIS Trata Federal. Tenemos una base, acá si hay representantes de la justicia. El Ministerio de Seguridad cuenta con la base más grande de información sobre todas las tareas que realizan las fuerzas federales en causas de trata de personas. Es una gran base de información sobre todas las tareas que realizan. Allanamientos, escuchas, traslados. Todo eso hay una gran base en el 2012 construida con más de 50 mil tareas. Que están al servicio del Poder Judicial, por supuesto, cuando hay un domicilio, ofician al Ministerio de Seguridad. ¿Tienen algún dato en este domicilio? ¿Tienen algún dato en la intersección de estas dos rutas provinciales? ¿Tienen algún dato en este campo por trata laboral? Eso, toda esa información está en este CIS Trata. Pero solamente había información nutrida por las fuerzas federales. Es decir, lo que hacía la Policía Federal, lo que hacía la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco de causas de trata de personas. Pero estaba afuera todo el trabajo que hacen las policías provinciales. En los últimos años, a partir de la sanción de la ley de trata, muchas policías provinciales crearon sus propias divisiones de trata de personas como lo hizo la Policía de Santa Fe. Como lo hicieron todas las policías. En realidad es un mandato también de la ley. Y todas las tareas que hacían las policías provinciales no estaban volcadas en este CIS Trata, porque no hubo una decisión de hacerlo así. En el año 2017, nosotros creamos este CIS Trata Federal para poder volcar y tener un mapa del delito de trata de personas a nivel nacional que nos permita saber, poder identificar las rutas y llegar antes de la etapa de explotación. Y acá sale mi rol militante. Cuando nosotros vamos a un allanamiento y rescatamos a una víctima de trata, llegamos tardísimo. Llegamos tardísimo. Tenemos que lograr prevención, detección temprana. Por ejemplo, esto que también habla del protocolo unificado para las fuerzas federales para la detección. Creamos un protocolo para detección en control vehicular, en tránsito marítimo y fluvial, en terminales aeroportuarias, en terminales de intercambio como terminales de colectivos, trenes, combis. En cada ámbito donde hay personal policial tiene que tener la mirada atenta para poder identificar si puede haber una víctima de trata en tránsito. Y ese protocolo activa qué debe hacer en caso de que reúna ciertos indicios de víctima de trata. Para no tener que después ir a un allanamiento y rescatarla de las condiciones más extremas de esclavitud laboral o sexual. Y estas son las cifras de trata en estos tres años. Desde el 1 de enero del 2016 hasta hoy, 3.060 víctimas fueron rescatadas por las fuerzas federales, de las cuales 791 fueron víctimas de explotación sexual y 2.062 la explotación laboral y 207 en investigación. Pero ese es el número. A veces atrás de cada... Esto es un número, digo, atrás de atrás de ese número hay todo un mar de derechos humanos sumamente vulnerados y donde el Estado tiene que responder por cada una de esas víctimas con refugios, con asistencia, con oficios para poder reincorporarlas plenamente al trabajo. Para todo eso está el plan nacional. Yo lo que sí me quedo a disposición, sobre todo en este tema, es toda vez que hubiera un caso de trata de personas, que ustedes trabajen, no sé de dónde trabajan, pero encuentran a través de tanto de CECIRA como de mí para proveer información o para recibir información para trabajar en la lucha contra este delito. Este fue el día que presentamos el informe de femicidios, convencida de que más mujeres hacemos mejor república. Y digo, más república, más democracia, no más república, porque tiene que ver con toda la institucionalidad. Y a diferencia de otras áreas, tenemos una ministra de seguridad mujer, que no es poco... Pero tuvimos 3 ministras de seguridad mujer, tuve Cecilia Rodríguez y Patricia Burritte. Los 4 ministras de seguridad, 3 fueron mujeres. Y eso también impactó positivamente en la elaboración de políticas de género. Y para despedirme, quedan mis datos de contacto para lo que necesiten. Muchas gracias. Dejamos abierto para las preguntas o los aportes que quieran realizar cualquiera de ustedes. Quiero aprovechar que me he hecho un manchete y no lo usé. Este año se aprobó la ley Brisa, ustedes deben conocerla. La ley Brisa es una ley que es de reparación económica para hijos e hijas cuyas madres fueron víctimas de femicidio, que es equivalente a una jubilación y se extiende hasta los 21 años de los hijos e hijas de las madres víctimas de femicidios. Se gestiona a través del ANSES y es una ley que tiene impulsada del INAM, fue un reclamo histórico de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro. El plan EÑA, no sé si lo conocen, el plan EÑA es el plan para la prevención del embarazo no intencional adolescente. En Argentina, cada año, uno de cada seis nacimientos por año son de madres de menos de 18 años. Uno de cada seis nacimientos en Argentina son de madres de menos de 18 años, de los cuales esto equivale a 60.000 niños, sus madres tienen menos de 18 años en Argentina. Y de esos 60.000, 24.000, sus madres tienen menos de 14 años. Hay 24.000 bebés por año que nacen en nuestro país que su mamá tiene menos de 14 años. ¿Qué estamos haciendo? Desde el Estado de la prevención, ni hablar del Poder Judicial también, o del propio sistema policial, porque digo, son 24.000 violaciones, son 24.000 nacimientos de meninas de 14 años. Y eso también nos tiene que poner una alerta. Esto está todo plasmado en este plan nacional que es inmenso, que es inmenso, que lo está trabajando el Ministerio de Salud y Desarrollo Social con Karola Stanley. Pero están comprometidos todas las provincias. Ahí sí que necesitamos que todas trabajen alineadas en esto. ¿Se acuerdan de un caso en Formosa con mamás de 33 mamás? Creo que hubo una escuela. Es una cosa, digamos, pensar que esas niñas no van a terminar el colegio, van a tener muchas más dificultades para poder terminar el colegio, para poder tener independencia económica, van a estar más vulnerables a atravesar situaciones de violencia de género. Vamos, pensar en todo el circuito y lo importante que es la prevención. Y ya está. Quería pasar esas dos políticas que se aprobaron este año también. Hay mucho. Bueno, un poco también contar que estamos trabajando con Karo un proyecto para abordar en el área rural que es sobre todo la prevención en la captación de la trata. Porque como bien decía Carolina antes, cuando se llega, se llega demasiado tarde y ya el daño está hecho. Entonces, capacitar en lo que es la captación de trata que hoy las redes sociales son el vehículo más eficaz para la captación en este caso, es fundamental y sobre todo en áreas de difícil acceso, donde no es lo mismo una zona rural perdida en la provincia de Santa Fe del Norte que en los grandes conglomerados urbanos. Entonces, estamos tratando de darle forma a este proyecto para que junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación podamos trabajar en el área rural estos temas. Porque también la trata tiene que ver como lo hablábamos caseramente entre nosotras con un kiosco, un polirubro. Cuando encontrás trata, hay prostitución, hay droga. O sea, quien tiene todo eso tiene un circuito armado, tiene por lo general el personal de la fuerza involucrado y a veces llegan hasta sectores políticos y judiciales también involucrados. Entonces, poder trabajar en la capacitación para la detección temprana, para la captación, es fundamental y sobre todo ver si podemos abordar todo lo que es el trabajo posterior cuando encontramos una víctima de trata que ya demasiado tiene con esa situación, cómo desde el Estado, desde los distintos organismos y sindicatos y todos los actores sociales que pueden estar involucrados en llevar esa contención, porque si no termina volviendo en el caso, por ejemplo, de trata laboral. Sí. A mí me parece que acá hay que unirar leyes ejemplarizadoras para estos abusadores, porque cada día se hace, a más corta edad, están, empiezan las violaciones, empiezan las tratas. Yo creo que con la Cámara de Diputados y los jueces tendrían que crear, no entrar por las puertas giratorias como están haciendo ahora con los motochorros. Todos los días vemos, pero no hacemos nada. Acá hay que ser ejemplarizadoras. Cuando estos señores le ponen un límite, si a ese señor es reincidente, en cualquier momento la mata la mujer, ¿qué vamos a esperar? Que sigue lo que está siempre llegando todos los días que tenemos una mano. No, no puede ser eso. Tenemos que aplicar leyes ejemplarizadoras. Cuando el señor reincidente baila, quiere esperar de nuevo a la mujer, a que no nos salga y que pongan los meses o un año de cárcel, pero que no sea, vamos a decir que no los cumplan. No, que sean efectivas los castigos. Porque ahora calculan tres años, le dan tres años, bueno, pero en su pecho. Mientras tanto, la mujer sigue, la mujer está desesperada pensando que ese hombre en cualquier momento la va a matar, porque ya la amenazó. Y acá lo que hay que hacer es crear leyes ejemplarizadoras. Hay quienes estaban luchando hoy, en 48 horas ya lo agarraron, le dieron 10 veces de cárcel a un motochorno, porque ya había sido reincidente. ¿Qué vamos a esperar? El otro día una mujer se subía a la vereda del motochorno y le robó el bolso a la pobre, la mujer se cayó y se quebró la cadera. ¿Qué vamos a esperar? No, no se puede esperar un día más. Hay que hacer leyes ejemplarizadoras. Para que, vamos a decir, el que va a hacer algo lo va a pensar dos veces. ¿Me entienden? Porque yo le digo una cosa, me parece muy bien lo que están haciendo ustedes, vamos a decir, educar a las mujeres, pero eso no gasta. Sí, entendemos de que no es suficiente, que es una contribución, un granito más. En cuanto a las leyes, existe la legislación y está contemplado, acá la más autorizada para hablar es la defensora general, la doctora Balangione, que se encuentra presente, y por ahí le podemos hacer que nos dé su mirada sobre el tema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y a todos y a todas. Yo le escuchaba al señor lo que decía, y sí es cierto, desde la sociedad se tiene esa percepción, pero un poco más en consonancia con lo que se venía hablando antes y con el estilo de política que propone Carolina desde su lugar en el gobierno nacional y con lo que ya se viene trabajando, creo que la cosa puede llegar a pasar más por otro lado, por apuntar más a una justicia restaurativa, que acerque más a la sociedad, que trabaje más las causas, porque si no, no nos alcanzan las cárceles para meter a la gente. Y además, esas leyes existen, esas leyes existen, está el código penal, está el proceso penal en la provincia de Santa Fe, que genera que sea ahora una justicia más rápida, las cárceles se han llenado de presos, están superpobladas justamente porque el sistema es más dinámico. Entonces, bueno, a veces son difíciles de explicar estas cuestiones, lo que no podemos perder de vista son las garantías constitucionales que tienen que ver con el Estado que elegimos ser, que no es una cosa de un día para el otro, tiene que ver con una república que empezó en 1853 y que tiene toda una historia y que es cierto que estamos en un momento crítico que a nadie le gusta vivir en una sociedad donde no haya seguridad. Pero el tema de endurecer las leyes se viene dando en el país desde el año 94, desde el caso Bloomberg en adelante, las leyes penales se han endurecido y cada vez hay más leyes penales, han crecido, hay una inflación de leyes penales. Y sin embargo, en la cuestión de seguridad, eso no tuvo ningún impacto porque la seguridad, o sea, hay cada vez más inseguridad que está provocada por otras situaciones que tienen que ver con otro tipo de coyuntura, con lo económico, con lo social. Sí, es cierto, uno a veces habla con la gente, por ahí mi marido que es más grande, antes la gente pobre no era delincuente y ahora son delincuentes. No, no pasa por ahí. ¿Pasa por qué antes? O sea, es una coyuntura social distinta. Nosotros acá en Santa Fe y en Rosario tenemos un cordón periférico de pobreza terrible y ser pobre no autoriza a delinquir, pero eso no se puede abstraer y sacarlo de todo un contexto de realidad social que existe en una sociedad de consumo, en una sociedad donde existe la droga, en una sociedad donde se promueven los derechos y se difunden los derechos, pero que hay mucha desigualdad, donde hay mucha gente pobre que no accede a los derechos y a los bienes. Entonces, bueno, es muy complejo, es un debate que sería mucho más grande, pero lo que quiero sintetizar es lo siguiente, que creo para mi forma de ver, y no solamente porque estoy en este cargo, que me pone siempre en un lugar que es ejercer el rol de la defensa y la protección de los derechos humanos, sino ya antes fui jueza, antes fui secretaria y antes fui abogada y tengo un recorrido por distintos lugares del Estado, por el ámbito privado también, que siempre aposté a lo mismo, a postulados de justicia restaurativa, a construir paz social, y que para eso lo que tenemos que hacer es trabajar en forma más coordinada y articulada entre los distintos estamentos y con la sociedad civil también. Acá, colega, amiga, que también ella fue funcionaria del Ministerio de Educación, desde la escuela, desde la educación, trabajar las instituciones como la policía con esta mirada, con una mirada amorosa, con una mirada humana, para poder, y no es que esto nos va a llevar a quitar algo a ser peor, porque no se trata ni de felicitar, ni de consentir, ni que está bien que hayan montado chorros, no, no pasa por ahí, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo qué hacemos con los 6.000 presos que tenemos? ¿Cómo los trabajamos? No, en algún momento van a salir, en algún momento van a salir. Entonces, si no lo trabajamos mientras están en la cárcel, con esta mirada, con perspectiva de género siempre, con una mirada de ayudar a que puedan tener una educación, una palabra, y todo lo que no recibieron a propósito de lo que decías vos, Cira, en tu introducción. Nosotras podemos decir, sí, estamos en los lugares que estamos, pero somos las menos. Somos las menos. Bueno, eso es un problema. Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo quiero aprovechar este debate que por ahí excede, disculpe lo poneste, excede a lo de género y resaltando lo que decía recién la doctora, los homicidios, un ejemplo concreto, en la Villa 1114, que es la que está en Bajo Flores, en frente de la cancha de San Lorenzo, más o menos se ubicarán en Buenos Aires. Es la zona más violenta que tiene la Ciudad de Buenos Aires. En un año, del año pasado, el 2017 al 2018, de 25 homicidios que tuvimos en la Villa, pasamos a dos. Sí, ¿cómo bajaron 25 homicidios? Una Villa que, claramente sabemos que hubo un montón de operativos por narcotráfico, una Villa copada por eso. Hablón. ¿Cómo lograr bajar 25 a 2? ¿Y cómo sostenerlo? Porque no solamente bajar el número. Primero la presencia, por supuesto, de la gendarmería en la Villa. Eso es una parte de la mirada, que es la parte dura de la seguridad. Pero después, acompañado de talleres culturales, centros deportivos, espacios de jugotecas, trabajadoras sociales caminando al barrio. Si no es imposible sostener no solamente el número, sino poder revertir una cultura de violencia. Se hace con las dos miradas. Seguridad tenemos una parte que aportar. Después, después tenemos un tratado. Yo les digo contrario de lo que estamos haciendo desde nuestro lugar, pero este es un ejemplo de cada uno de los ejemplos en los barrios donde estamos trabajando. No podríamos hacer el trabajo de reducir los homicidios como lo hicimos en estos tres años si no fuera sí o sí de la mano de la cultura, de la educación en los barrios. Tenemos espacios permanentes para escuchar a mujeres que están en estos barrios vulnerables para saber si están atravesando una situación de violencia, que tienen miedo, que no se animan a denunciar, que aparte no tienen puerta a veces en la villa. Entonces, ¿qué medida vas a tomar si la medida de restricción de 500 metros está adentro? Tiene toda una dimensión diferente. Y retomo lo que decía la doctora porque es fundamental pensar cómo articulamos tanto la seguridad como los dispositivos sociales con la justicia para tener todos una misma ahí sí ponernos de acuerdo a dónde vamos. Nosotros incorporamos un nuevo paradigma de seguridad donde claramente nosotros estamos del lado de las fuerzas de seguridad honestas e íntegras. Los violentos y los corruptos van a estar afuera. Los íntegos van a estar a este lado. El caso de Chocobar fue un caso, y no quiero problematizarlo acá, pero es un ejemplo de con quiénes queremos trabajar. Y creo que pensamos en el mismo sentido, pero como dice la doctora, tampoco se trata de hacer más leyes. Hay leyes. Ahora, hace poquito se acaba de aprobar la ley del registro de violadores, no se están altando. Es fundamental. En Argentina, voy a hacer, me encantan los números, yo estaría todo el día con esto. Solamente uno de cada 100 abusos sexuales infantiles se denuncian. Uno de cada 100 se denuncian. El 90% ocurre en el ambiente intrafamiliar. Por lo tanto, no esperemos del propio ambiente intrafamiliar la denuncia porque es ahí donde ocurren. Tienen que ser otros dispositivos del Estado, la escuela, el servicio social, la salud, quien pueda hacernos acercar esta denuncia. Y aparte, el menor por sí mismo, difícil que pueda ir a denunciar. Entonces, uno de cada 100 ya va a denunciar. De ese que denunció, solamente uno de cada 100 va a llegar a una condena. Es decir, un solo caso de cada mil abusos sexuales que ocurren realmente va a tener una condena. Y esa condena en promedio es de uno a dos años. Un Estado desinteligente, digo, y desarticulado frente a un delito para mí de los más aberrantes como el abuso sexual infantil. Este registro va a crear un banco único de datos genéticos para que poder buscarlos. Porque aparte, muchas veces, como no corren riesgo, hay justicia que a veces se toman decisiones que dejarlo libre hasta que se compruebe que efectivamente fue el agresor o el violador. Y después los tenemos prófugos. Y los tenemos en la misma base, ese mismo que lo tuvimos de imputado, los tenemos prófugos en una causa. Hoy, por ejemplo, a través del programa Tribuna Segura, que es de seguridad en espectáculos futbolísticos, cuando una persona va a la cancha de fútbol tiene que pasar un DNI y se enfrenta con la base de prófugos. En un año y meses, ya 600 prófugos encontramos en la cancha de fútbol. Este fin de semana, solamente en el debut del programa de Tribuna Segura en Santiago del Estero, creo que es Chicago contra no sé quién en Santiago del Estero fue, los cuatro prófugos que detuvimos en la cancha en Santiago del Estero fueron los cuatro por violencia de género y abuso sexual. Y de esto puedo hablar todo el día, pero se trata de pensar cómo poder ser nosotros, de nuestro rol en la seguridad, más y mejor y eficientes auxiliares de justicia. Hoy el registro de violadores va a quedar dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. El software, todo lo que es la inteligencia para esto fue provisto por el FBI, o sea, hay un trabajo también con lo mejor en el mundo que hay, fue incorporado. Sí. Esto lo hago directamente. Donde se explotaban las mujeres. El señor Antonio dice que no sabía. Bueno. Sí, quisiera dejar este ambiente para hacer una pregunta que ya no están haciendo la pregunta. Sí. Se entiende. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo tengo un ejemplo hace unos 6, 7 años que vengo a luchar con el delincuente del presidente que me ha ido a la zona de la zona. Ahora es muy bueno que se presenta con la presencia que dice que hay. Con su permiso vamos a darle la palabra a la otra compañera que se encuentra en el auditorio. Antes que nada le quería aclarar al señor que el tema de la justicia tiene un plazo y un proceso en el que todo procedimiento lleva un tiempo hasta que se da que la causa dicta sentencia de que es culpable o no la persona porque no podemos poner gente presa si no es culpable. En el equipo ha habido un caso de una mujer que estuvo 12 años presa y no era culpable. Bueno, y vuelta al tema sobre el uso de las redes y las tecnologías. Hace un tiempo no sé si todavía se implementó en este país pero tanto Instagram como Facebook y otras redes van a implementar el detectamiento facial. Solamente puede abrir una cuenta para evitar todas las cuentas fraudes. Eso es un avance importantísimo que vos podés abrir tu cuenta de internet ya sea con un código de llave o el reconocimiento facial que ya se está implementando en algunos países del mundo que esto es importante para evitar gran parte de lo que es el tráfico de las personas y el tema del delito tanto narcotráfico que la mayor parte se hacen todos los contactos por el medio de las redes y sobre todo el tema del uso del celular con el tema del celular que se roban los celulares por día bueno ahora se ha implementado una nueva forma en la que si usted le roba el celular se llama a la compañía le pasa el número del email que está justamente en la base del celular pero que muchas veces cuando vos lo compras tenés que tenerlo anotado entonces cuando vos llamás a la compañía la compañía directamente lo muere lo mata al celular entonces por más que yo me robe un celular tuyo no lo puedo usar no lo puedo abrir y así se puede evitar el delito esa política que cuenta ¿cómo es tu nombre? Romina es un convenio que se firmó el Ministerio de Seguridad con el ENACOM llamando al asterisco 910 uno puede en el momento cuando le roban el celular teniendo registrado teniendo anotado el email poder dejar en estado vegetativo el teléfono ¿qué significa esto? cada teléfono tiene un ADN si uno llamando al 910 cuando le roban el teléfono ese teléfono directamente no se puede desbloquear no lo pueden usar para nada más directamente queda fuera queda chatarra digital sobre el otro sobre los ciberdelitos el año pasado el Ministerio creó la Dirección Nacional de Ciberdelitos de Ciberseguridad y se aprobó el 21 de marzo del año pasado en el Congreso de la Nación se penalizó la tenencia a pornografía infantil ¿a qué voy con esto? en Argentina una persona que tenía en su computadora por ejemplo fotos de pornografía infantil la tenencia no estaba penada o sea podrían hacerte un allanamiento por pedofilia pero salvo que estés en ese momento abusando menor no pasaba nada la tenencia no estaba penada a partir de una ley aprobada el año pasado la tenencia de pornografía infantil está penada y en cifras de 20.000 denuncias por ciberdelitos que tuvimos el año pasado solo en la ciudad de Buenos Aires el 89% eran contra la integridad sexual de menores es un dato que nos debe alarmar porque ahí está lo que decías tanto la captación para cuestiones de explotación sexual pero sobre todo para pornografía infantil en el mundo son 300 millones de dólares anuales que modernizan la pornografía infantil yo tengo una hija que está acá tiene 8 años y hola Martu hola Martu y ella juega juegos online está todo el día online porque los chicos están todo el día online pero ella sabe que no puede chatear online ya puede jugar sabe dónde pero no puede chatear online porque atrás de ese chat puede haber personas que pueden hacerle daño si vos le preguntás se trata de educar todos los días desde casa de mostrarle videitos hay un montón de información que hoy en la página argentina gov art y ponen grooming hay todos videitos online para que puedan ver con sus hijos para poder prevenir este delito que también está penalizado y ahora con la reforma al código penal va a estar más severamente penado el delito de grooming que como está ahora no sé si hay alguna otra pregunta pero quedo voy a hablar con nuestro director de ciber a ver si se está haciendo algo de eso un chico más y después cerramos dale dale sí perfecto un chico más Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy respondiendo de a una. Sobre la articulación con el Ministerio Público, Fiscal y la Corte, el 20 de febrero la Ministra firmó un convenio con Casal, con el Procurador General y con Hayton para empezar, 2019, a aunar este esfuerzo policial y judicial para situaciones de violencia de género. Primero vamos a tener, Argentina va a empezar a tener un informe único oficial de femicidios. Hasta ahora tengo el de la Corte, ahora tengo el del Ministerio de Seguridad, Argentina va a tener un único informe de femicidios. Pero además nos interesa tener un único registro nacional de denuncias policiales por violencia de género. Ahí estamos en eso trabajando, pero no puedo hablar más que esto. Pero ya hay un acuerdo institucional firmado, ya hay luz verde para trabajar en ese tema. Sobre homicidios de mujeres, hoy justo conversamos con Nora, que está allá. Trabajamos con AMJA, con la Asociación de Mujeres Juezas, también firmamos un convenio con ellas para ponerle perspectiva de género a casos donde, a todas las, no, a las fuerzas policiales y seguridad, pero una de ellas, una de ellas que integra AMJA, ella es jueza en Provincia de Buenos Aires, tocó un caso específico donde ella, para defenderse de una situación de violencia de género y a partir de una situación de violencia de género lo mata a él. Y la perspectiva de género de la fuerza, de la jueza, hizo que ella fuera absuelta porque se comprendió que era un contexto de violencia de género, hay un caso ahora, ¿no?, de una mujer que asesinó con 185 a su pareja, pero que estaba violando o abusando de su hija. Entonces, pensar esto con lentes de perspectiva de género, yo no soy jueza o juez, pero nos pide a gritos, ponerle la perspectiva de género, pensar eso en la condena, no pensar, ¿es realmente un homicidio o está buscando, con las herramientas que tenía, poder defender una violación a su propio hijo? Vamos, ahí, me voy a poner al lado del dictamen de la jueza de Provincia de Buenos Aires. Sobre el, ¿qué más me preguntaste? Sobre la articulación, estamos en eso, sí. Transferencia, eso te quería preguntar, ¿transferencia en personas o en políticas? En políticas de actuación. Bueno, justo hoy, yo, sí. Hoy fue el convenio policial permanente. Nosotros tenemos dos organismos de seguridad a nivel federal, el Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Policial Permanente. El Consejo de Seguridad Interior es la instancia que tienen los ministros de seguridad de todo el país con la secundación, con la ministra, para acordar políticas. Durante todo el comienzo de la gestión estaban muy enfocadas en narcotráfico y en homicidios. Hoy, en el marco del convenio policial permanente fue de género, yo estoy acá, pero mi equipo trabajando allá, para acordar una serie de medidas para homogeneizar criterios de actuación internos a las policías provinciales y también tener el número exacto de cuántas denuncias ingresan por violencia de género en cada una de las policías del país. Así que eso, si todo sale bien, para mediados de abril vamos a tener los resultados. Justo hoy a la mañana se presentó en el marco el Consejo Policial Permanente este tema. Y antes de terminar, una herramienta que tenemos de seguridad para todos, y ojalá nunca la tengan que usar, pero quiero que ustedes sean militantes de este sistema, es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas de Desaparecidas y Extraviadas. En el 2016 se crea este sistema federal, nosotros contamos con un software a nivel nacional que es el SIFCOP, Sistema Federal de Comunicaciones. Son muchas cosas, pero es un software donde todas las policías provinciales, las fuerzas federales, inmigraciones e Interpol, estamos todos reunidos ahí, online, donde se suben todas las medidas, prófugos, robo automotor, medidas de lo que sean, también medidas cuando hay personas desaparecidas. Y acá se van con esta consigna, en caso, cualquier persona que ustedes sepan, primero, el mito de las 24 horas, no hay que esperar 24 horas para hacer una denuncia por desaparición de un ser querido. Si sabes que a las 5 de la tarde llega todos los días del colegio, tú dices, son las 5 y media, son las 6 de la tarde y no se pueden contactar, directamente van a la comisaria a hacer la denuncia. Si el personal policial se nega a tomar la denuncia, no solamente que tienen que insistir, están cumpliendo sus deberes de funcionario público, no hay nada que dice que tienen que esperar 24 horas, por lo tanto, insisten. Si el policía se resiste, lo cual ya sería bastante complicado, pueden llamar al 134, que es la línea nacional nuestra, es la línea nacional de denuncias, que es para denunciar mal desempeño policial, pero también para denunciar este tipo de cosas. Por ejemplo, el caso de desaparición. Pero lo importante es que el tomo de la denuncia, si no toma la denuncia, denunciar al personal policial que no está tomando la denuncia, pero generalmente toma la denuncia. Primero, un mito de las 24 horas, si hay que hacer la denuncia. Una vez radicada la denuncia en la comisaría, es fundamental que la policía, cuando le tome la denuncia, además cargue la medida de búsqueda de esa persona al sistema federal de comunicaciones policiales. Todas las policías están adheridas, Santa Fe también. O sea, todas las policías están adheridas. Por lo tanto, cuando una persona desaparece, no solamente hace la denuncia, sino exigirle que esa búsqueda sea cargada al CIFCOP, al sistema de comunicaciones policiales. ¿Por qué? Porque por el único motivo, porque sale una alerta nacional, es cuando se carga una medida de búsqueda. Quedan alertadas todas las otras policías del país, las fuerzas federales de inmigraciones. Entonces, ojalá no pase, pero desaparece una persona ahora. Hagamos el ejemplo, va, hace la denuncia en la comisaría de acá al lado. Hace la denuncia, le toman la denuncia, le piden, por favor, no sé, la desesperación, se lleva la copia de la denuncia, cargue al CIFCOP. No sé qué es el CIFCOP, le va a hacer el policía, ponele. Por ahí sí, por ahí no. Bueno, si no, pueden llamar al 134, que es la línea nacional, y nosotros cargamos la denuncia. Pero de alguna forma, o ante la policía de Santa Fe, de Catamarca, donde sea que desaparca la persona, o ante el Ministerio de Seguridad, informarnos la búsqueda y nosotros la cargamos al CIFCOP. Si no la carga la policía local, la cargamos nosotros al Ministerio de Seguridad de la Nación, pero lo importante es que esa búsqueda esté cargada en el sistema nacional. Por si quiere salir por algún paso fronterizo, por si va a comprar, por ejemplo, puede usar la tarjeta de crédito. Cualquier alerta que pueda ser, está cargado ahí. Es fundamental. Me pasó un caso, Alejandra, nuestra amiga de Jujuy, me dice, claro, hay una chica desaparecida en Jujuy. Pero no toma la denuncia, no tengo que decir yo la provincia, no importa, no, pero la chica desaparecida. No toma la denuncia, llamamos, le tomaron la denuncia. Y cargamos la denuncia en el sistema de búsqueda y a las 2 horas, la chica fue detectada en el paso de La Quiaca, en la terminal de ómnibus de La Quiaca, cruzando a Bolivia, por supuesto, con un adulto, con un mayor, un tío político que la estaba llevando, pero estaba siendo captada. Eso, así funciona, funciona en vivo y en directo. No es que hay que esperar. Por eso te digo, no hay que esperar las 24 horas, hay que actuar en el momento y toda desaparición tiene que ser cargada inmediatamente del sistema federal de búsqueda. Por eso, si no, todo esto pone sistema de búsqueda en el Ministerio de Seguridad en Google y aparece y ahí están todas las medidas. Porque además nosotros como sistema nacional, más allá que la búsqueda no es un delito federal, si tenemos herramientas para buscar sinotécnicas que son los perros, radares, sibios, todo lo que es científica de las policías tienen herramientas, reconocimiento facial, el Morpho Face, que es cómo sería la persona a través de los años. Todas son herramientas que los buzos, si hubiera hipótesis de agua, para todo el georadar de gendarmería, si hubiera movilización de suelo. Todas esas herramientas ponen a disposición también Nación para las búsquedas de las policías provinciales. Bueno, vamos a agradecer la presencia de todos ustedes y vamos a dar por cerrado esta jornada. Y nos ponemos a disposición, tanto la licenciada Barone como yo, para cualquier consulta o cualquier tema que podamos abordar en lo que es esta temática. De este modo, señoras y señores, damos por finalizada esta jornada Mujeres como Vos, Políticas de Perspectiva de Género. Y para finalizar, invitamos a la diputada Cecilia Arcando y a la diputada presente Susana Bertone para hacer entrega a la licenciada Carolina Barone del certificado de exposición y un presente protocolar que otorga la Cámara de Diputados de Santa Fe. Muchas gracias por los aportes de quienes nos han acompañado y especialmente muchas gracias a la licenciada Carolina Barone. Tengan todos ustedes muy buenas tardes en nombre de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.